no voy a montar en esto nunca yo también soy remeñador eso es el que nosotros recogimos miren por ahí caminamos esa es la casa de la nera de Akarime aquí está la cascada miren que pasamos y acá a la derecha van a ver ustedes la grava hasta donde subimos miren la grava por ahí subimos quieto niño quieto esto no pasa nada no se preocupe que esto no pasa nada no pasa nada aquí podemos inclusive bailar ahora no hay problema aquí si bajiste esta parada si claro son para 10 pasajeros si no hay problema que te pares no hay problema que te pares puedes tomarlo rápido igual estamos bajistas todavía si es más alto no hubiera dicho eso esa es la la capilla San Ramón adiós que el policía asesino el pastuso ahí vivió llegó por primera vez en la tercera casa aquí aquí enseguida esta capilla miren ya le voy a mostrar la casita la verde no no la capilla allá ahorita le muestro allá miren ahí es donde esta la casita esa amarillita ahí ahí esa amarillita ahí ahí llegó ahí llegó el policía así no 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 a la la